¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Bienvenidos de nuevo a otros vídeos de Pokémon. Vamos a Ciudad Artejo, vamos a por el último gimnasio, vamos a por el gimnasio de los dragones, vamos a por rocks y vamos a muerte. Nos queda ya poquito, nos queda muy poquito, ¿vale? Yo voy farmeando Pokémon, voy otros enviando a hacer ejercicio por su cuenta, pero vamos a intentar, bueno, pues luchar un poquito por la Pokédex y... ¿Qué Pokémon es ese, tío? Dooblade, joder, what the fuck. Vale, y yo que tengo este... Bueno, disparo certero, venga, va. Inteleon puede morir porque he estado ahí farmeando Pokémon y me lo han dejado tocadetes, pero bueno, muere, vale. Ok. No sé si tiene alguno más. Metimos a Farfet en el equipo anterior para evolucionarlo, que me encantaría evolucionarlo en un vídeo. Vale, portal Gaze. Disparo certero. En el momento que nos haga un crítico, que no lo termine de matar, tengo a... Tengo a Inteleon muerto, ¿vale? Pero bueno, vamos a... Vale, sigue subiendo el Farfet. Vale, vamos a... Vamos a ver si disparo certero lo mata a este también, por el nivel que tiene. No. ¡Sí! ¡Vamos! Vale, perfecto, pues hemos ganado experiencia. Dinerito. Ok. Esta chica no me va a decir nada, ¿no? Vale, nada. Nada por aquí. Nada por allá. Vamos a ver por aquí. Aquí abajo hay zona. Ok. ¿Hay algo? Eh... Sí. Gafa protectora. Gafa que protege los efectos adversos del clima y polvo. Perfecto. Ahí hay vallas que no vamos a poner ahora a mover el árbol. Vamos a... Seguir. Esto ya se ha hecho. Contra esta... Ah, bueno, contra esta ya luchamos. Claro, no podemos luchar de nuevo. Y vamos a la ruta 7 para entrar en... En el pueblo que nos estaban esperando... Eh... Todos. Nos estaban esperando... En Ciudad Artejo. Nos estaban esperando... Lionel. Nos estaba esperando... Paul. Nos estaba esperando... Sonia. Bueno, por aquí tienen que estar. O deberían. Ahí están todos. ¡Ey! ¡Estamos aquí! ¡Hello there! Hola, Zefi. Charizard y tú habéis conseguido apaciguar ese Pokémon dinamado. Es como si nada, Lionel. Por algo que me llaman imbatible. Pero ahora mismo lo importante no es eso. ¿Qué ha pasado aquí? Ha aparecido una luz roja y algunos Pokémon se han dinamizado sin ni siquiera estar cerca de un nodo energético. ¿Y eso cómo se explica? No tengo ni la mínima idea. ¿Es posible que la luz vuelva a aparecer o no? ¿Quién sabe? Averiguarlo específicamente en nuestra tarea como investigadoras. Mira a la abuela. ¡Abuela! El presidente Rose me ha convocado y me ha estado haciendo preguntas acerca de la relación entre la luz roja y el fenómeno dinamax. ¿Hacaso ha ido a sacar a Argon? ¡Claro! Desgraciadamente no. El presidente ha delegado todas sus tareas a su secretaria para poder centrarse en investigar de formas alternativas de energía para la región. Pero todavía nos falta mucho para averiguar. Sonia creo que eres la persona indicada para encargarse de esto. No hay nadie que sepa más que tú acerca de la noche, de la negra noche. ¿Crees que esa luz roja guarda relación con el cataclismo? Algo habrá que podamos hacer nosotros para ayudarnos. ¡Seguro! Pues vamos por ejemplo a ganar ya este gimnasio. Gracias por vuestro entusiasmo chicos, pero está dejándonos nosotros como adultos asegurados de que vuestra generación tenga un futuro lleno de posibilidades. Además, nada me gustaría más que ver a alguno de los dos llegar a la final y librar un combate histórico. Así que seguir con vuestro desafío. Seguro que resolveremos el asunto. No me habilitarás de ojo por algo que eres el campeón. ¡Imbatible! Abuela, hay un asunto que me gustaría tratar contigo si no te importa. Sí, claro, claro. Muy bien, Magnolia. ¡Hasta luego! ¡Nos vemos, Sonia! Lo dicho, vuestro cometido es completar el desafío de los gimnasios para que nos veamos cara a cara en la Copa de Campeones. Vale, perfecto, tienes razón. Ok. Ok, bro. Ok. Vale, vamos a entrar, vamos a sanar y vamos para adentro. No tengo puntos de batalla, eso. Vamos a darle los Pokémon. Bueno, tengo buenos Pokémon, eh. Espero poder... Espero poder reventarlos. ¡Eh, este es el último gimnasio! ¡Claro que sí, bro! ¡Ay! Vamos a hablar con este, a ver qué nos da. Desde luego hay un Pokémon para dar. ¡Toma, eh! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué nos da? No nos da un crack, ¿vale? ¿Qué quieres? Vale, es el último gimnasio. Todo el mundo animándonos. La próxima vez de la Arturo se entrará en la Fonce del gimnasio de Ciudad Artejo de Lider Roy. La Furia de Dragones. ¡Claro que sí, bro! En este caso procede al vestuario para ponerte el uniforme. No sé por qué me están dando las equipaciones... ¿Por qué me están dando las equipaciones de todos los gimnasios si al final me las puedo equipar? ¿Se da para cuando luche contra otras personas en el... En el jugador contra jugador? No lo sé. Ha ido un no, bro. Vean, compañero. ¿Qué? Por lo visto ya no quedan en pie ni siquiera 10 aspirantes. Bueno, sí, Fibre. Permíteme que explique la misión que te encomiendo este portento que tienes ante ti. Las reglas son muy sencillitas. Debes derrotar a 3 entrenadores de gimnasio que he tutelado personalmente. Pero, ojito, que la modalidad será de combate doble. El desafío de los gimnasios debe tener sus intríngules. ¿No te parece? Por algo de los experimentos que llegan hasta aquí se cuentan con los dedos de la mano. Precisamente por eso tú ya perteneces al club muy celesto. Me gustaría que diese rienda suelta a tu talento e imaginación para mostrarnos combinaciones fabulosas con tu Pokémon. No te cortes. Vale, de dos en dos. Bueno, ya va a estar acaparada. Hora de dar primer paso al contendiente. Vale, van a ser 3 combates de 2 VS2. Hola, bro. ¿Qué tal? Ese soy yo. El rey he aprendido dos cosas. Por un lado, la fuerza colossal de los Pokémon de tipo dragón. Y por otro, te salta tu potencial evolucionando el terreno del combate. Terreno del combate. Saca Pelipper y Slivo. Vale. Vamos a ver. Yo vinda del Pelipper. Vale, que lo hace como más fuerte. Vamos a ver. Disparo. Eh, un momento. Viento. Viento helado. Ok. Pico taladro. Contra Pelipper. Vamos a reventar a Pelipper primero. Vale, Pelipper tiene que morir ahora del tirón. Uf. Uf. Bueno, hace bastante daño, eh. Vale. El viento. Y voy a tirar chulería con Sligu. Vale, al final el Pelipper ha esquivado el ataque y lo dejamos vivo. Bueno, al final hemos matado a uno, que es lo importante, ¿vale? Hidropulso. Hidropulso. Le voy a hacer Pupa. Un poquito. Vale, picoteo. Bueno, no sabemos. No me he fijado si tiene más Pokémon o si solo tenían esos dos. Si hubieran tenido más, lo hubiera sacado, ¿no? Vale. No tiene. Primer combate, ok. Vamos. Hasta luego, compañero. Venga, segunda. Siguiente. Sois un poquito iguales, ¿no? Las dos, ¿no? Sois un poquito... Sois prima hermana, embargo, ¿no? Compate de doble vital. Vale, me tengo que acercar yo. Porque así me da tiempo a curarme. ¿Vale? Pero bueno, ahora mismo no nos vamos a curar. Ahora mismo vamos a reventarla ya. Vale. What? Vale. Ni netale. Ni netale. Vamos a reventarlo con agua. Pero además tiene ataques fuertes de sol, ¿vale? Súper eficaz. Y picote a ladro. Vamos a reventar a uno, ¿vale? Vamos a reventar a ni netale, que es de fuego. Ahí está. Y ahora el ataque que recibimos es solo uno en vez de dos. Vale. Farfem me sube de nivel. Zumba roca es de piedra. Con agua está reventado. Con agua está reventado. Voy a tirar botos de agua. Voy a tirar botos de agua. Voy a tirar chulería. Coraza trampa. Flipa con Corbis Nike. Flipa, chaval. Vamos a ver quién sacamos. Sacamos a Farfet. Sacamos a Farfet para subirlo de habilidad un poquito. Vamos a utilizar Revivir para que no pierda... Para que no pierda los puntos de experiencia si ganamos. Vale, a ver si lo reventamos ahora porque si no... Me revienta Farfet. Perfecto. Encima Farfet sube de nivel casi seguro, ¿no? Uy, casi, casi. Vale, lo hemos ganado. Vamos a curar a los Pokémon y vamos a seguir. Vale, las expectativas. Siete medallas. Hombre, claro, siete medallas. Que soy una bestia parda de reventar. El turno era la tercera y la última lisa. Vamos. He querido leer Hitmonlee. A ver. Superpoción. Voy a tirar Poción. Y ahora... Let's go. Mi estilo es reventar a todo el que se ponga por delante. Ese es mi estilo. Estilo Baxinon. Y Tommy. No me olvido. Vale. Vale, no pueden tomar valla a ellos. Vale, Nevada de Aboso. Ese sube de nivel porque tiene Nevada, ¿vale? Ha empezado a granizar. Perfecto. Nos van a hacer daño. Nos van a hacer Pupa. Voy a tirar Viento y Hielo. No le va a hacer mucho daño, pero... Pero le va a repercutir en otra cosa. Pico, Taladro. Con... Abo... Abo más Snow. Sí, vamos a tirarlo a él. Vale, Viento y Hielo para que... Baja un poco su característica. Y a Camus. Bastante eficaz. Pico, Taladro. Vale, lo reventamos. Estaba claro. Vale, Farce sigue subiendo de nivel. Despejar. No. No. Vale, Granizo nos pega. ¿También le pegará a él? ¿Y lo matará? A él no le puede pegar. Claro, de su equipo no le va a pegar. Vale, boto de agua. Pico, Taladro. Para él también. Da igual. Perfecto. Para tu casa, Kruk. Vale, ya hemos reventado los tres. Ahora vamos a luchar contra el del... El del dragón. Para el mito de honor haber cometido con un entrenador con tanto talento. Vale, gracias. Esta vez yo creo que logré superar la misión de Bip. Pero venga, arreglando para el estadio. Te esperamos. Vale. Supuestamente estábamos ya en el estadio. Vale. Bolsa. Voy a curar. Vale. No me fío yo mucho de... No me fío yo mucho. Let's go. Toda la people ahí esperándonos, animando. Sefi. 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 De modo que el aspirante que destino me tenía reservado para este combate eras tú. No esperaba menos de un entrenador con el que aportó el mismo mismo y Leonel. Y para cómo te has propuesto vencerlo. ¿Eres consciente del enorme reto que supones? No te preocupes, su portentoso. Y a cerrimos rival. Sé que hará de nuestro altero. Sí, yo mismo. Líder en el gimnasio que tienes ante ti. Sino que también quiere entablar un dos contra dos. Como lo oyes. Sí que podré... Eso no lo sabía. Un dos contra dos contra este. What the fuck. Líder es Ignacio Roy. Dios, Ignacio saca Eagle Light y Fligo. Vale, tienen cuatro. Tiene cuatro. Hostia, la ha cagado con Farfet en el equipo. La he cagado con Farfet en el equipo, tío. Estoy pelando con uno menos. Se hacen los vientos. Yo te invoco Tormenta de Arena. Vale. Voy a tirar Viento y Hielo. Primero. Voy a tirar contra Gigalight. Alguno de los dos será eficaz. Vale. A tu casa, Fligon. En cuanto saque los dos últimos, voy a dinamizar, ¿vale? Trampa roca. Vale. Vale, saca la evolución. Voy a tirar de nuevo. Voto Agua. Voy a tirar de nuevo Viento. Voy a tirar Chulería para probar con Gigalight. No, me lo he quitado poco. Corbin Knight aquí no está siendo muy eficaz. Deberíamos de cambiarlo, ¿eh? Vale, me lo paraliza. Cancho corporal. Me va a hacer Pupa un poquito. Voy a tirar de nuevo Viento, ¿vale? Y el otro Pokémon, pues... Ataque Furia realmente a Gigalight. Vale. Vale, ahora sí vamos a dinamizar, ¿eh? Vale. Vale, Corbin Knight sube. Farfet también sube. No se puede mover Corbin Knight, no hay problema. Plancha corporal. Parenteleon, por supuesto. Vale. Voy a... Vale. Let's go. Pues vamos a sacar, entonces. Vamos a... Voy a matar a Gigalight. Solo puedo dinamizar a uno en el combate doble. Interesante. Pero él también dinamizará. Estaba claro. Mira, a mí te peta, compañero, a que engulla el estadio en cero. ¡Bua! Flipa, chaval, guapísimo. Bueno, durarudón. ¡Uf! Maxilada. Brutal. Bueno, ha atacado al débil. Al que le quedaba poco. Está lucido haciendo que granice. Vale, solo queda este, ¿vale? Vamos a ver cómo salimos de esta. Ha usado más y puño. Orbeez Knight. No me quita mucho. Perfecto. Perfecto. Me viene genial. Me viene genial. Vale, granice o golpea a los tres. Claro, porque he hecho que granice. Claro, perfecto. Voy a utilizar Maxi Chorro. Voy a utilizar de nuevo Pico Taladro. Aunque bueno. Sí, Pico Taladro, va. Voy a atacar. No voy a defender. No voy a curarme. No voy a hacer de nuevo Pico Taladro. Vale. Ya tenemos todas las medallas. Todos los gimnasios. GG. Easy Clap. Bastante fácil si farmamos unos poquitos de niveles. Club Pokémon ha ganado experiencia. Perfecto. El Tenderace sube de nivel. Doble Filo. Sustituir. Me mola doble Filo. Por el golpe cabeza. Bueno, pues vamos a ver qué nos cuenta Roy. Después de una lucha sin cuartel te queda con una sensación de claridad y pureza como un cielo que se despeja para lucir azul y radiante. ¿Qué puedo decir? Me considero el archirrival de Lionel, pero no he conseguido arrebatarle el título de campeones. Me pregunto si mis Pokémon y yo no somos pasados o verbió. Sin embargo, me des de sobra llevarte el recuerdo de la victoria, la medalla Dragón. Ahora tendremos la medalla completa. Ahora podrás atrapar Pokémon de cualquier nivel. Con esta reunido ya toda la medalla de ganada para enfrentarte a Lionel ya solo le falta, te falta, alzarte con la victoria de los torneos. Y no es un consejo, eh. Tienes que ganar a toda costa. Hazlo aunque sea como homenaje a mí y a mi equipo. Bueno, lo haremos un poco por mí, claro que sí. Let's go. Dame una MT. MT para Dragón. Ahí a muerte. Te has clasificado para la Copa de Campeones. Estoy deseando ver qué tal la España hay. Sefi, ya está ahí, Roy. Perdonad que te entretengan. Se me olvidaba un par de asuntos. El primero es entregarte la prueba de que te has ganado a mi respeto. La MT. Basto. Impacto. Uh, suena bien, eh. Suena bien. El usuario se acude violentamente, suena el me cola para... Uh, sí, sí, sí. Y el segundo, pero no menos importante, la prueba que demuestre tu gran valor. Uniforme de tipo dragón. Perfecto. El aspirante de Sefi con el 2A número 5. Milagüena por superar el desafío de los gimnasios. A continuación debes demostrar lo fuerte que eres en la Copa de Campeones. Me vas a demostrar tú lo fuerte que eres. El manito de billones hace su operación. Tú tranquilo. Que el servidor va a luchar contra ti, con tal dureza. Que se te van a quitar la gana de seguir con el desafío de gimnasio. He estado probando distintos estilos de combate y ahora no habrá quien me pare. Voy a ganarte a ti, a Sefi y a mi hermano también. Hasta otra, Sefi. Ya volveremos a tener otro combate de pico. A ver. Ir a tu un garbo prioridad silvestre. Te venderá de maravilla para... Vale, van a entrenarte a fondo. En fin, bien, let's go. Ok, bro. A ver dónde vamos ahora. Estará todo el mundo en la puerta en plan animándome, ¿no? Jeje, bien, loco, crack, máquina. Ahora, Sefi, te viste un día con derroida y fue fantástica. Con esto se podría decir que ya has completado el desafío de los gimnasios. Mi más sincera, no era buena. Lo ideal sería ir celebrándolo, pero algo de lo que te queremos hablar contigo. Vale, pa' hablemos. Cuénteme. Esa extraña luz de Ciudad Artejo parece estar desencadenando algo similar a la noche negra cuando unos Pokémon gigantes amenazaron con dejar Galar hecho una ruina hace tantísimos años. Efectivamente. Como ya sabes, ahora mismo somos capaces de dinamizar a Pokémon gracias a la energía de las estrellas de SEO que han caído del cielo, pero todavía no comprendemos exactamente cómo controlar esa energía. Si pudiésemos determinar la identidad de los héroes que salvaron Galar, al menos hallaríamos algún indicio al respecto. La espada y el escudo de la leyenda, mi pequeña Sonia, tú eres una profesora hecha y derecha, al llegar a la hora de que te entregue mi bata. Te aseguro, abuela, todavía no he terminado la tarea que me recomendaste. Creo que este es el emponcito que necesitas para completarla. Oh yeah. Profesora Sonia. ¡Uy, qué fuerte! Deberé ahora investigar a fondo a los héroes que salvaron Galar la noche, así como descubrir la verdad sobre la espada y el escudo de la leyenda. Entendido, abuela. Déjame esto a mí, ¿vale? Estoy seguro de que tú y Paul llegaréis a la final contra Lionel y no pienso perdérmela. Tú sigues tu siguiente paso y sigues a la ciudad puntera. Si coges el tren de la estación, llegarás a un abril y cerrar de ojos. Vale, pues vamos allí. Por aquí no abro, ¿no? Tanto jóvenes como mayores. Vale, let's go. He conseguido la media de dragón. Muy bien, aquí la gente no me da nada. Agarrados. Dame algo, cabrones. Voy a curar a mis Pokémon, que no me fío. Tampoco me han hecho mucha pupa, pero por si acaso. Venga, hasta luego. Vamos a ver. Vale, hemos superado el pueblo Artejo. Por lo tanto, podemos comprar cosas. Ultraball, tengo bastante. Pociones. ¿Qué tengo aquí? Hiperpoción, superpoción. Ok, no, no quiero nada más. Crack. Vamos al tren, porque seguro que me encuentro allí a Paul o alguien que me dice algo. Porque son unos pesados y no me dejan ni para atrás. Vamos, hasta luego, chavales. Espérame, Sefi. Buah, esto que me sale. He ganado a Roy en un visto y no visto. WTF. Qué escandaloso eres. No te pareces nada a tu hermano, ¿eh? Pero tienes talento, como demuestra la medalla de dragón que has tenido en mis manos. Me arruinaste con la fuerza de la Tempestad y no es fácil abrumar a un puerto como yo. Os deseo lo mejor de la suerte en la Copa de Campeones. Espero que uno de los dos llegue a ser finalista para retar a Lionel. Yo soy el claro favorito. El único rival que está a mi altura es Sefi. Aprovecharé para recurrir a todo lo que he aprendido combatiendo contra ti, Roy. Mira, Sefi. Ha llegado el tren. Vale, vamos a terminar aquí. Es decir, me refiero, vamos a ver hacia dónde nos vamos, hacia dónde llegamos. Y en cuanto lleguemos, lo dejamos para un siguiente vídeo. Que será, pues imagino, por fin vamos a Ciudad Puntera. Me gustaría visitar esta torre gigantesca. Y el monorraíl. Monorraíl. Pero no debemos desviarnos de nuestro objetivo. Y el estadio liberar el encuentro inolvidable. No va a haber todo ganar. No. Todo el mundo. Paul es un flipadete que flipas, loco. Vale, vamos a ver qué dices, loco. A veces me pregunto un pensado parecería reiterar en la ruta 10, ok. ¿Tú qué quieres, Crank? Nada. Vale, muy bien, fenómeno. Bienvenido. ¿En qué puedo ayudarte? Me gustaría comprar algo. Vamos a ver. Si no se compra una... Revivir tengo 22. No. Vale, pues vamos a dejarlo por aquí. No voy a entrar en la ciudad porque no quiero encontrarme nada nuevo. Así que tenemos ya todas las medallas. El próximo vídeo será reventando ya en el desafío de la copa de Pokémon, ¿vale? Y en la copa de gimnasio. No sé cómo lo han llevado. Pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya servido. Ya haré una pequeña guía de conseguir hitos y demás. Y bueno, cuando termine el Pokémon, ¿vale, gente? Si os apetece, yo repartiré mis Pokémon a todo aquel que quiera Pokémon. Así que si alguien quiere Pokémon, que me lo deje en los comentarios, ¿vale? Y nada, nos vemos en los próximos vídeos. Muchísimas gracias a todos. ¡Adiós!